Tipos de consolas, tomando Gatoradex, Xbox, ahora sí, por fin voy a poder tomar lo que me trajo mi papá, a ver que me dio Ah, ábrete, ábrete Ya no quiero esto, mejor voy a la tienda por un Prime Hydration, mi papá solo me trae cosas que ni me gustan Playstation, ok A ver, voy a probar Gatoradex Esto es mejor que Prime Ya sé, mañana tenemos un partido de soccer, me lo voy a llevar PC A ver Wow Voy a poner gasolina, a ver si me dan Prime Nintendo Switch A ver Medio, medio Pero lo voy a dejar para que coma VR Mmm, este Gatoradex está buenísimo Wow, tengo una botellota Uy No me gusta Mejor voy a tomar esto Y por último iPhone 15 Mmm Mmm ¡Vamos!